Reciban ustedes el reconocimiento, nuestro reconocimiento Business Management Award 2016 que el día de hoy Global Business Corporation les hace entrega como aliciente para seguir empeñándose ellos mismos lo han dicho, ya han sido premiados, pero lo continuarán siendo porque su trabajo es de altísima calidad Empresas destacadas por su calidad de servicio, Agencia del Turismo y ustedes en las regiones de Perú Empezamos con un machuquichu grave, invitamos al señor Eddie Cuellas, por actriz de viajes y turismo en el fútbol Vamos a llamar por favor a la empresa Machu Picchu Travel Bueno, el Premio Nacional Municipal a la Cálida Digestión Empresarial 2014 recae sobre ellos que es una agencia de viajes y turismo ubicada en el corazón del Cusco, capital histórica del Imperio Inca fundada ya en el año 2007, dedicada a prestar servicios turísticos de calidad con valor agregado señalan, especializados en brindar atención amable, cordial, personalizada y efectiva con un staff de profesionales de primer nivel En el año 2002 en Machu Picchu, Cusco, se dedica a la prestación de servicios consistentes en paquetes turísticos para conocer el Perú a extranjeros y los vende exclusivamente por internet Estos programas incluyen hoteles, pasajes aéreos, tours, visitas a los adaptativos turísticos, guías, transportes e ingresos al mejor precio del mercado y de mejor calidad